Seguimos en la zona del este de la provincia, donde por supuesto los ánimos están muy caldeados como consecuencia del pésimo estado que tiene la ruta nacional número 158. Estamos precisamente en San Francisco, porque como les decíamos recién en el accidente fatal que se produjo durante el pasado fin de semana, hubo un joven de 39 años que resultó herido y lo tuvieron que trasladar hasta el hospital de San Francisco. Allí se encuentra Karina Valori. Karina, te escuchamos ahora. Así es, Gustavo. Juan Carlos Zavala estaba ese día, el domingo, a las 20 horas, estaba allí al ingreso de San Francisco. Estaba haciendo dedo. En eso, el correntino Severo Fretes, en su camión de oriundo de Brasil, el camión, no él, porque él es de paso de los libres, era de paso de los libres, corrientes, lo ve que haciendo dedo, entonces para. Dice, bueno, ¿a dónde vas? Voy a las Piu. Bueno, te llevo. En eso van andando y, bueno, ocurre el accidente cuando agarran ese pozo inmenso que veíamos recién en imágenes. ¿Qué pasó? Miren ahora. Uno cuando ve el camión no puede creer que él esté así. Sí. Realmente es un milagro. ¿Lo ves así vos, Juan Carlos? Sí, sí. Gracias a Dios, un milagro de Dios y a todos los mujeres que me rescataron de ahí porque no podía creer, creía que me moría. Vos estuviste consciente todo el tiempo, ¿no? Sí, desde que lo dimos vuelta, cuando agarramos el pozo, lo dimos vuelta, que me di cuenta que lo damos vuelta, hasta que quedé apretado y, bueno, gritando, pidiendo ayuda, hasta que me llegaron a secorrer. Severo muere instantáneamente, ¿no? Sí, porque yo no sentía el hombre, que se movía nada. Es a consecuencia del pozo, eso lo dicen ustedes, lo afirman. Sí, eso lo afirman, lo digo yo, porque estaba consciente que al pozo lo agarra y, bueno, el camión se le empieza a mover y él se busca parar sobre el volante para acomodarlo y se ve que por la carga, por el peso que tenía atrás, se le cruza, se le cruza y, bueno, y terminaron de dar la vuelta. O sea, ¿no lo pudo encaminar, digo? No lo pudo meter más a la ruta, se le fue para la banquilla. Y allí, después, vos tuviste dos horas y media, ¿no? Y, bueno, ahí estuve hasta que se arrimó alguien, que yo escuché que paró y le pedía ayuda y me dice, quédate tranquilo y que ahí viene la policía. Bueno, y en todo eso, ahora llegaron la policía, los bomberos y hasta que llegó Matías y yo agarré la mano. Bueno, me agarró la mano, después me dijo, me enteré que era Matías. Y ahí no lo soltaba más hasta que me sacaron. Juan Carlos, ¿a dónde fueron los golpes? O sea, tenías aprisionada la cabeza. La cabeza más de todo, sí. Y la parte del cuerpo. Podíamos haber los pies y un brazo que le agarraba Matías, los bomberos. ¿Tenés ahí los boletones, no? Sí, acá la parte. Acá está. Y el hombro. Y, bueno, y la parte de la cara. La nariz, la cara. La nariz. El tengo por tu lado acá. El tabique. Bueno, y ahora vamos, realmente, lo que vos dijiste, ¿no? Tuviste de la mano con un bombero. Un ángel guardián al que le pedías que... Que, por favor, no me dejara morir, que quería seguir viviendo. Y él me prometió, oye, quédate tranquilo, que te vamos a sacar comida de acá. De nuevo, no te vamos a sacar comida, me dijo. Y trataba de no guardar aire, porque yo no podía respirar. Y me decía guardar aire, así que lo apretaba la mano. El vestido está bien y yo lo apretaba. Esa era la comunicación que tenía, porque no lo podíamos ver. Dos horas y media, entonces, estuvo allí Juan Carlos, pidiéndole al bombero, agarrándolo de la mano, que, por favor, no lo deje morir. Y estas palabras están tan sentidas, ¿no? ¿Cómo las viviste, Matías? Bueno, la verdad que fue un momento, como explicó Juan Carlos, un momento largo y difícil. Póntanos, así que estaban agarrados. Así, sobre todo difícil el momento, porque, como bien dijo Juan Carlos, él no se podía mover, no se le veía la cara, no se le veía la cabeza y, por ende, no sabíamos cómo estaba. Lo único que nosotros vimos al llegar fueron las piernas y los brazos. ¿Vos tenías que hacer que él te contestara, que él te respondiera, que no se durmiera? Exacto, esa es la misión que me había tocado a mí, dentro de la dotación de bomberos, hay distintos roles. Uno de los roles es la atención a la víctima, y era el rol que me había tocado a mí en ese momento. Y la importancia de ese rol es que la víctima esté consciente en todo el momento, porque es de mucha ayuda para nosotros los bomberos que la víctima esté consciente. En esas dos horas y media, ¿qué es lo que él podía hacer? ¿Mover las piernas? Lo único que podía hacer era mover las piernas y el brazo derecho, así como estamos ahora, agarrarme la mano y mover el brazo, nada más. Ante esa situación y ante, como dijo Juan Carlos recién, la falta de aire y la imposibilidad de respirar normalmente, bueno, habíamos convenido con él que me apretara la mano, que me moviera el brazo para... Que no te respondiera para no gastar aire. Exactamente, yo lo que le decía era que no hablara, que no hablara, simplemente que me moviera el brazo o la mano para responderme. Entonces, de esa forma evitamos que él pierda aire inapropiadamente. Ahora, cuando lo ves, Matías, realmente no, ¿crees que esté así? No, la verdad que no lo podía creer. Cuando lo sacamos después de las dos horas y media, junto a mis compañeros, que también fueron una pieza fundamental en este rescate. ¿Bomberos de dónde? Todo de San Francisco, todos éramos de San Francisco, cuatro dotaciones, quince bomberos, todos de San Francisco. El sacarlo del camión, un gran alivio al alma, sobre todo, por haber cumplido con la promesa que le hice a Juan Carlos en ese momento, que era que lo iba a sacar con vida. El lunes, cuando llegamos al hospital, que lo fuimos a visitar, y cuando nos enteramos que lo único que tenía era quebradura de tabique, la verdad que no lo podíamos creer nosotros, por la situación en la que estuvo él durante dos horas y media. Bueno, los dejo en cuadro. Él te cumplió la promesa, estás aquí, estás en vida, y es un milagro. Adelante ustedes.